La fórmula secreta para provocarle a tu pareja el mayor placer en la cama, foto, unsplash Tal vez estés interesada en lograr que tu pareja incremente su apetito sexual para que sus encuentros íntimos sean mucho más placenteros Pues te comento que unos investigadores descubrieron que con una hormona se puede conseguir Se trata de la hormona kispeptina y un aumento de ésta en un área específica del cerebro tiene el potencial de reducir la ansiedad de los hombres y aumentar su deseo sexual, según un estudio del King's College de Londres, en Reino Unido Y te preguntarás, ¿Qué es la kispeptina? Bueno, esta hormona tiene un papel importante en la regulación del comportamiento sexual y social, y según los expertos, puede ser un nuevo objetivo para abordar la disfunción sexual masculina y los trastornos relacionados con la ansiedad Investigaciones anteriores arrojaron que las neuronas que responden a la kispeptina también están presentes en la amígdala Que es una región del cerebro que desempeña un papel clave en el procesamiento emocional Foto, un splas específicamente, el equipo de investigadores del King's College identificó estas neuronas en la amígdala medial posterodorsal, un área fuertemente relacionada con la respuesta a las feromonas Con todos estos factores en mente, los científicos investigaron si el aumento de la actividad de kispeptina en la amígdala medial posterodorsal podría influir en la ansiedad y el comportamiento sexual, manipulando las neuronas sensibles a kispeptina en este área del cerebro de un grupo de ratones machos El estudio reveló que cuando las neuronas sensibles a kispeptina se activaban, los ratones machos demostraban menos indicadores de ansiedad, estaban más dispuestos a tener interacción social con otros ratones y prestaban mayor atención a los ratones hembra Incluso, uno de los investigadores, de nombre Daniela de Cumbi, sugiere que la activación de kispeptina en estas neuronas coordina las preferencias sexuales y el comportamiento de ansiedad hacia la cópula, lo que indica que promueve el éxito reproductivo máximo en el varón Aún así, expertos en el tema señalan que se necesitan más estudios para confirmar los hallazgos, pero los autores creen que sus resultados son prometedores para un nuevo tratamiento para la disfunción sexual relacionada con la ansiedad en los hombres, lo cual sería muy benéfico para muchas parejas que buscan una solución a este problema ¡Suscríbete al canal!